Ahí están las alcohólicas. Las colombianas representantes. Para bendecir el tema, para bendecir el tema. Me descontrola como me descontrola a mí el aguardiente. Alex con su aguardiente y Gina con su tequila. Hasta arriba. Yo me voy con el patrón, yo me voy con tequila. Ahí lo tienes, si quieres celebrar. Felicidades, muchachos. Limón y sal y nos filmo a fuego. Me encanta. Óyeme, Facebook, Alexis y Fido, Instagram, Twitter, todos juntos, Alexis y Fido. Son millones que lo siguen ustedes. Si haces la suma, estás hablando de 8, 9, 10, 11, como 13, 14 millones de personas que lo siguen ustedes en las redes sociales. Eso es un power. Gracias a Dios, gracias a Dios. Contamos con el apoyo de nuestras fanaticadas. Ellos saben que nosotros siempre nos guardamos para trabajar buena música. No somos de los que normalmente sacan un tema mensual. Siempre nos gusta dar espacio a los demás y venir nosotros con nuestra música nueva. Y siempre la gente está ahí siendo presente en los views, en los downloads y everything. Y everything. Me gusta cómo estamos mezclándole el English. Sí, porque yo te dije que I'm starting to get loose, you know, baby. Me cuadra tu English, me cuadra tu English. Es que como el de seguridad no sabe hablar mucho español. Sí, esa es seguridad. Hablemos de este, este es nuevo el de seguridad y todo lo que ha pasado con Ozuna y demás. Este hombre es como un Terminator que tienen ustedes de seguridad. No, fíjate, no tanto un Terminator, pero si está por ahí, ¿qué pasa para acá? Era, ese hombre a fuego. No habla español, no habla español. No habla español. Vamos, está bueno. Estamos grabando aquí para, ¿cómo se llama él? Ah, Spongy. ¿Spongy es el de seguridad? Pa' evitando los problemas. Oh, ahí está el tipo. Ya el, el varón, cuando, cuando suje cualquier problema, mira, aquel es el tipo. Cuando hay que perrear con una mujer o lo que sea, que yo no puedo, perreen con él. Yo lo mando todo pa' que él lo resuelva, porque así me evito problemas. Aquí tenemos el guardanalga, perdón, el guardaespaldas de Alexis y Fido. Guardanalga, bueno, guardanalga, ¿qué va? ¿Qué nalga, qué nalga? Sí, no hay nalga, no hay nalga, ahí no hay nalga. How are you, Mr. Security? Very good, thank you. Very good. No Spanish, no Español. No, 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 I'm speaking in Spanish. Not even some despacito. No, no, despacito. ¿Cómo? Despacito. ¿Cómo? Pasito, pasito, suave, suavecito. Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. No, es difícil, bastante difícil, pero un hombre multifacético, este... ¿Y dónde lo encontraron? Nos lo refirieron a estas relaciones de esta pública y que ya ha trabajado con varios artistas. Yo pensé que era match.com. Tenemos... Y ven acá, se lo presta... ¿Quién sabe que está... ¿Quién sabe si está por allá también? Oye, ¿y se lo prestan a Ozuna? No sé si Ozuna lo va a querer como security, pero sí es security de varios artistas, incluyendo también artistas americanos, también. Very good. Toma, ahora aguanta aquí, graba aquí. Tienes que verlo en acción. Tienes que verlo en acción porque en algunos videos él sale perreando. ¿El security sale perreando? Sí, nosotros la mandamos a las fanáticas. Ahora Enrique quiere saber, ahora Enrique sí, ahora le interesó. Pero el señor puede bailar con esas botas puestas. Claro que sí puede, claro. ¿Qué ponemos ahí? Dale audífonos. Yeah, if you come to the show, you're part of the show. If you come to the show, you've got to be part of the show, so... Put the music on, there we go. Yeah, just put the... There you go, so you can... Now you can hear us there in stereo. ¿Se puso el audífono? ¿We can't put it on the speakers? No, it has to be here in the headphones there. All right, all right. You really want to break it down or... Pump it up, man. Okay, vamos a ver, aquí tenemos el security de Alexis y Fido. ¿Pero este es security o es tripper? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, que la gente se conecte a nuestro Facebook Live en estos momentos, Enrique Santos Radio, para que vean lo que está haciendo. Estamos conectados, Enrique Santos Radio, en Facebook Live, el security de Alexis y Fido ha llegado aquí a quitarse, se quitó la camisa, se está quitando... Pero mira, Xtreme sacó la billetera para tirarle billete. No, yo digo que... Yo no he sacado billete, déjate eso. Yo digo que Enrique tiene que pasar de este lado, date la vuelta. Ven, Enrique, ven. Sí, porque si no, la foto no va a salir bien. Para que lo aprecies mejor, Enrique. Para que apruebe el perreo. Alexis, no abuse, papi. Yo no me presté para que ese viniera sin manga. Ajá. Pero está bien, se me cedé los músculos. Para que se intimide, para que se intimide. Él solamente va a enseñar brazos, solamente. O, mujeres, ustedes quieren más, quieren más. Mucha ropa, mucha ropa. It's hot in here, it's hot in here. The ladies say it's not enough. Oh. Ok. Conéctate. Enrique, pásale de aquel lado, por favor. Está aburrido el tipo, de verdad. Oye. Pero Julio quiere ver nalga. ¿Dónde está la lucha? Oh. Aparentemente. Aparentemente. Alexis y Fido. Yo sabía que él tenía un part-time. Ojo, es que él tiene un part-time. No, oye, no podemos viajar más con él, porque me va a tumbar el guiso con la... Pero Fido huyó de la escena. Fido. Tenemos que hablar después del programa. Acércate, Fido. Tú no sabías... El tipo va a bailar ahí. Yeah. ¿Le van a tener que pagar más a ustedes por esto? No, tenemos que hablar después del programa, porque esto no estaba planeado de que me fuera a quitar la guirme y la pauta. Pero, a ver, ladies, no se ha quitado suficiente. Ni la camisa, ni los pantalones. Sigue. ¿Quiere más? Dale. Que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite, eso. Conéctate para que veas esta locura. Enrique Santos Radio en Facebook. El security de Alexis y Fido. Resulta ser que tiene un part-time como stripper y se está quitando la ropa. Va por los pantalones ahora. Ay, Dios. Los pantalones. Pero todo eso, velo, eso es un relleno que tiene él ahí. Creo que es un relleno lo que hace Pitbull en los conciertos, que se pone... Pan de molde. Para impresionar. Media, media, media. Es una media que se pone Pitbull. Ok. A ver, ladies, más. Enrique. You used to strip too? No, I used to do that with the media, bro. ¿Y por qué lo dejaste de hacer? Porque Fido no le gustaba ese a Mabby. Me estás haciendo lucir mal. Me estás haciendo lucir mal. Ok, ladies, are you satisfied with this? No, we're not. No. Let's go, baby. It's hot in here. It's hot in here. Julio, ¿tú quieres ver más, Julio? I'm going over there with the money right now. A ver. Oh, oh, oh. Espérate. Close up, close up. Julio, dale. Make it rain on them, Julio. Make it rain on them. Dale, dale. Bring one of the girls. Bring one of the girls. Oh, yeah. Oh, yeah. The girls are filming. ¿Cuál de las dos muchachas quiere dormir en el sofá esta noche? Dale, dale. No, a mí siempre. La última vez que yo me puse ahí de guapita, ustedes no me dejaron en paz. Take one for the team. Take one for the team, Alex. Gina, if you do it with me, dale, que es un show en vivo, por Dios. Exactamente. Toma, Alex, aquí tienes el dinero. Toma. I'm going to front the money. Take one for the team. Conéctate. Enrique Santos Radio en Facebook Live ahora mismo para que veas el guardaespalda de Alexis y Fido que resultó ser un stripper part-time y llegó para quitarse la ropa y le está haciendo un striptease en estos momentos a Alex G. Y Gina, 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 te estás babiando, por favor. Kleenex. Pero, pues, pásenme. Estoy ocupada grabando. Disfruta. Necesito apoyo morada. A ti no te hace falta apoyo, mía. Yo creo que estás muy bien. Más bien, tienes que tener cuidado el stripper que tú no lo vayas a morder. Que está, la cosa está caliente, está caliente aquí hoy. Conéctate. Enrique Santos Radio en Facebook. Descontrola a la papi, descontrola a la hija. Dale. ¡Oh! No, no, no. Aguanta, Alex. No la vayas a golpear. Aguanta. Él se golpea al mismo, él se golpea al mismo. ¡Qué masoquista! Se dio un auto nalgazo. ¡Uy! ¡Eres fácil, abuelo! Alex, te estás fijando mucho en el maradero. Te estás fijando mucho. No, yo soy el que habla, el que habla, ¿sabes? Tú eres... Ah, el que habla. Ahí está, coge. Está con la gorra. ¡Oh! Se tiró el caballito en precipicio. Está doblando la rodilla. Doblando la rodilla. Ahí va el trencito. El trencito. El trencito. Va el búho viudo. El búho viudo. Hágale el paso de la abuelita. El paso de la abuelita. A no ser para la abuelita que pase Gina. ¡Oh! 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 Tú disfrútalo. Tienes que decirle el nombre. ¡Eh! ¿Y en qué posición? Sigue animando, sigue animando. Alex, sigue animando. Ahí está, en la pose de la cigüeña. Le toca recibir... Le toca recibir el primer billete de uno. ¿Dónde lo recibirá? ¡Eh! Lo recibió en la parte... ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? ¡Qué desastre, Dios mío! ¿En dónde? ¿En el cíper? Dile... ¿Cómo se llama esto? En los oblicuos, en los oblicuos. Aparentemente tú lo haces ejercicio, porque no sabes. En los terminales laterales. ¡Poñi! ¿Cómo se llama esa parte de la barriga? En los oblicuos, ¿verdad? En los oblicuos. Bueno, lo recibió en la cintura, olvídate. Julio, estás en el tiro, Julio. Yo... Ok. No sé cómo se llama esa pose ahora. Esa pose es... Pero espérate. Aquí como que perdió el sazón, el stripper. Sí, porque está esperando que Enrique se sienta. ¡Enrique! Alexis y Fido, felicidades con su nuevo guardanalga. Que la pasen muy bien. Felicidades, muchachos, por la nueva canción. Gracias, Enrique. Y se descontroló. Siempre por el apoyo de corazón, siempre. Siempre contamos con tu apoyo, eso vale mucho. Gracias por siempre tomarme en consideración y traer hombres good looking aquí al show. ¡Alexis y Fido! ¡Pendiciones! ¡Maina! ¡Tamos aquí, Maina! ¡Thank you! Tu mañana con Enrique Santos. Recuerda que es retro jueves. Si quieres escuchar algo, nos puedes llamar al 1-844-YES-ENRIQUE 1-844-937-3674 DJ Xtreme ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.